Ante las disposiciones del Centro y Control y Prevención del Gobierno de Estados Unidos para que todo pasajero que entre a su territorio cuente con una prueba negativa de COVID-19, PCR o antígeno, se instaló en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta un laboratorio temporal para que los usuarios que no cuenten con una prueba válida por las autoridades americanas puedan realizarse el examen dentro de las 72 horas previas de abordar su vuelo. Miguel Cravioto Zámano, Coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, habla de esta medida. Aportar además los resultados de manera electrónica o papel para presentarlos a las aerolíneas previo a su viaje. Las personas que hayan dado positivo a una prueba viral en los 90 días anteriores y hayan cumplido con los criterios de aislamiento pueden viajar presentando constancias de una prueba viral positiva y una carta oficial del proveedor de salud o de un funcionario de salud pública autorizados que los autorizan para viajar. Aunque estos pasajeros no requerirán mostrar una prueba viral negativa de COVID-19, deben proporcionar la documentación de recuperación. Miguel Cravioto señaló que en los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Pacífico se instalarán los laboratorios a partir de este lunes para las pruebas de detección de COVID-19. El costo de la prueba del antígeno será de $450 pesos y la de PCR será de $1,450 pesos. Ambos precios serán aplicables únicamente a pasajeros de vuelos internacionales. GAP recomienda llegar con tiempo suficiente para tomar sus vuelos y realizar previamente de ser posible la documentación y los requisitos para volar, así como realizarse la prueba en los laboratorios de la ciudad. Si el pasajero desea hacerse la prueba en el aeropuerto, debe añadir a su itinerario de viaje al menos una hora adicional al tiempo recomendado por la aerolínea. El Grupo Aeroportuario del Pacífico sugiere a los pasajeros consultar con su aerolínea los requerimientos solicitados por el gobierno de Estados Unidos y conocer posibles cambios de su itinerario de vuelo. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.